Por medio de la Agencia Nacional de Tierras, la Administración Municipal de Pueblo Bello realizó la socialización de la Estrategia de Contratos de Uso de Suelo. De igual manera, se presentó el proyecto de pago de servicios ambientales para campesinos. Yo diría que este es un momento muy importante para el municipio de Pueblo Bello. Diría yo que de los más importantes para ustedes, comunidad, es este. Aquí en Pueblo Bello se puede hacer de todo. Se pueden hacer placas huellas, le podemos hacer electrificación, le podemos hacer acueductos. Pero si usted no tiene legalizado el lugar donde usted vive, usted no tiene nada. De legalizar el piso, la casa usted la hizo, pero la hizo sobre un terreno baldío, que es de propiedad del Estado colombiano, de acuerdo a lo que referencia la Ley Segunda del año 59. Para mí, el proyecto más importante de Pueblo Bello no es el que más plata valga. Que hoy la gente tenga tranquilidad en el lugar donde vive. Y esa tranquilidad solamente la da teniendo en sus manos un documento. El propio Estado colombiano lo reconozca a usted como un propietario. Estamos cumpliendo. Lo que nosotros traemos el día de hoy es una estrategia que lo que busca es garantizarles la seguridad jurídica sobre esos territorios. ¿A través de qué? De una modalidad que nosotros denominamos a través del Acuerdo 058 y 118 del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.